¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Quién? ¿Eres tú, Wolfe? ¿Quién? Hay alien afuera, güey. Abre el mapa. Hay alien afuera, eh, güey. Te escucho en helicóptero. Yo también, qué pedo. Dice que está cansado o que recién llega tu camino. Oh, shit. Son los federales. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Se fue a Nihielba. Uy, cuando te maten con EOka, güey, te vas a estar riendo. No puedes con vosotros, ¿y tú? ¿Por qué? Déjeme salir, soy claustrofóbico. Dale, dale, se salió, se salió. Ah, está muy escuro, no quiero. Te duele. Ah, sí, güey, sí bailas. Qué piedra. ¿Cómo le bailo? ¿Por qué? Es con un DLC, te lo tienes que comprar. Ah, chiquito madre. Los únicos DLCs que compro son los del Destiny y ya. Ya está amaneciendo. A ver, abre. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, pues ahorita hay que salir. Yo voy a ir por madera. Un poco. ¿Qué es? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Ah, mi piedra. Otra. ¿Por qué no? No, es útil. Una piedra. Para picar. Va. Están, güey. Rock. Lo pica el culo. No, hey. Abre. Gracias. Una piedra, güey. Lugar. El pico es para las menas y el hacha para la madera Dije, ¿ocupo algo para picar madera? Tú me dices, sí, toma, yo, ah, ok, gracias, me fui No sabes leer, güey, no sabes leer, Tachas No sabes leerte, con eso pico Agarra esa madre tú, Tachas Te estoy preguntando Eh, Tachas, ¿me revives? No, no quiero Gracias Sí, ya sé Eh, pásame el code Verá, no sé cuál, güey, a ver No hacen daño No, si me lo comi, ya me lo comí Lo pica no y te lo comas, pero sí, lo toca así Sí, eh, lo noté Ya se murió Tachas por un nopal No hace falta eso Bueno, Tachas, nos encontramos una caja Ah, perro Ya nomás falta la cama del... Mira, Tachas Soy humilde De Tachas Se nota Agarra la puta, Tachas, póntelo tú La mierda, 10.000 skins, cabrón A huevo, gracias Esa es la que dieron gratis, no me mames Esto sí, la dieron gratis Lo voy a quitar porque así va a decir que soy... Sí le sé Deja reciclar Está ahí de nuevo en la tienda, la M2, nada más Yo reciclé unas cosas Y la ropa, fuck Quiero comprar la ropa Mira, Tachas Cuando tengas radiación, te comes esto Tengo un sneaker A ver Ah, ya vi ¿Dónde andan ustedes, wey? Vamos, dos más tú Aguanta, aguanta, aguanta Córrele, Tachas, ahí vienen, córrele, Tachas Ya voy para allá, wey Ah Sigue looteando No, más basura Aguanta, yo... WTF Órale Un lobo me lo madría a los apes en la cabeza Y un mazo Y un mazo Nice Mira Tachas, está la charra Avisen si tienen gente o algo, wey Ah, huevo, chocolate Hola, Ati Mira, Tachas, veanme un poco de un post Ah, hay una... Y si se me hace raro que no haya gente en el desierto, wey Veanme, veanme, veanme ¿Quieres hackear? ¿Quieres hackear? A ver... Tu batisito, farmeando O poniéndose de acuerdo para arrancar A ver... A la madre a hackear Te tuvimos a una puta puerta, wey No es una puta puerta Ya conoces Siéntate, siéntate Hay como una profile Aquí con mi mijo instalándome en youtube Si NO me la pelota de los besos ¡Eh, un caballo en caballo! ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, Wes, Wes Vámonos de aquí Vámonos y susan No trying to come No viene... Pero... Tachas disparadas No sé con qué es. Creo que trae ballesta. Aguantan los revientos. Media hit. Aquí entre si va a entrar e intra. Se fue. Vamos por el software. La derecha ya nos damos. A ver. Aguantan, aguantan, aguantan ustedes. Tenemos gente de nosotros. ¿Quieres que vayamos? Uh, shit, a ver. ¿Dónde está acabó, güey? Anda, 260, güey. Anda en caballo. ¿Hay bots o qué? Ah, no es la computadora. No lo veo. What? Ah, ok. Pues vámonos. Pues no hay nada. Aguantan, aguantan. Que entre si entre, lo chingamos. No lo busques. Acabaya, güey. Queda. Por ahí, buen luz. Como estábemos. Ah, si hay un traje. Hey, qué hecho, güey. Aquí del museo. No, vale, ve. Me dijiste. No se va a notar, pero irá. Tengo tetra, güey. Tengo tetra, tengo tetra. Tengo tetra, tengo tetra. Ey, no manches. Está echando. Vere, a la vez lo sabido hasta acá, güey. Esa la de clavos, güey. ¿Puedes sentar que no está aquí? Sí, a ver, ¿cuánto le dejé? La deje. 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 Qué bien tocado, cabrón, güey. Ahí está. Vámonos, vámonos. Eh, viene gente, viene gente, viene gente, viene gente, kame, kame, kame. No, vale, verga. Eso sí, sí, sí. A la madre. No, con Rebo. Corre, 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 corre. A la madre, se están balanceando, está hecho. Acá se escuchan los balazos, sí. Me queda otra que pushar. Pushao, me alejo, güey, para no perder el arco. Aléjate, aléjate, aléjate. Va, va, va. Hey, hey, hey. Ah, qué, qué, qué. Ya me alejé, ya me alejé, güey, ya me alejé. Van al auto, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. No, están las recicladoras, están las recicladoras. Nos atacan. Vamos hacia la casa. Vienen hacia el otro lado. Están yendo como a para sureste. Oh, ya, tachos. Ya nos mataron. Hay que guardar los de la casa, hay que guardar las cosas en la casa. Dicen de qué dirección viene la gente, güey. Veo gente. Veo gente muerta. Veo gente. En 55. Tiene un barril. ¿Dónde? Dale, tochos, dale, tochos. Escapa el perro. No, se va el cabrón. No, corre esta puta madre de esta rara, verga. Mi piedra. No, no, no. Dejalo. Dejalo, güey, déjalo. Qué vas a reciclar tú, tachos? ¿A qué pocas es esto? Tengo aceite crudo. ¿Vas a reciclar eso? A huevo. Páselos en aceite, pásame un huevo. A huevo. Páselos en aceite, pásame un huevo. A huevo. O para unos tenis. Ahí me dice si te deja reciclarlo, güey. Sí, ¿qué pedo está haciendo plástico? Neta, no mames Ah, perro Me coso Nos atacaron con flechas No, estamos atentos en los refugiados Ah, ok, está bien No, la ven, abrí Por eso escuché que tronó algo y estaba como Yo también escuché que tronó y volteé y vi tres flechas de café en la pared ¿Y qué es que hago? Ah, no, manos, dieron una puerta ¿Qué? Eh, se escuchó caballo Sí Ay, ayuda No salgas, tachos, no salgas, no abre la puerta Ay, güey, me aceptaste, que cabrón Sox, tenemos gente Open the door Pues qué, güey No abre la puerta, habla Sorry, man, we can't, we can't, we can't, we knew, we knew No, güey, no podemos, güey Tengo miedo Sí, güey, regresamos con ellos, güey ¿Por qué no la puerta, verdad? Sí, están afuera No, no abran la puerta, güey No la abran para nada No, 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 no No, es neta, güey, no la abran, güey, no la abran, güey, no la abran, mami No, no es nada Ya sefta un poco Bueno, quién es Quienes Tengo aquí Hay una puerta Bueno, alumbra Viper ya Con tu Holmes eterna por acá A ver, te trou�e esta una caja imposible Bye-bye Bahía está enrical ¿Qué pedo? Hey main, tope ¿Dónde estás? Está acá atrás Tope main No, 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 que no fuera Tachers pick y dale el knock Pero aquí ya nadie fue susto Toma, es el primo de Tachers Es una chona Primo Tachers ¿Quién de primo? No, brinca, brinca Es el retoons, me veo asustado ¿Qué chicas es el fondo? Nuestra base es bunker, recuerda No mames, quien trajo piezas de carro, de chatarra No se pasen de verga, wey Se cerró ¿Para qué un gusano? No ¿Para qué chingados queremos el puto gusano? Tira esa mierda, wey No se lo haga No mames, no A ver, déjame, sigo construyendo la base todo en el camino Aguanta, aguanta Por investigar Sí, wey, no traiga espacio, cabrón No mames, espérate, déjame No, está bien, está bien, déjalo Para poner más cof Ay, déjala, déjala pues Déjame hago cof de esto, cami No mames, ponme una mierda de caballo Esa es la verga Güey, ya es más grande esta puta base, ya no entramos Ya, espérame, 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 aguantame, aguantame No mames, ya ni cabe HQ, wey ¿Dónde está la...? Yo también traigo HQ, wey Ya no sé dónde dejarlo A la verga, se lleno tan rápido ¿Qué pedo? A ver Yo tengo 800 de metal en el inventario Güey, yo traigo el mato pico, traigo este pedo, a ver Pon la tarjeta verde ahí, wey, en el cofre de la derecha Ya